El abuelo es más abajo, una calleja grande. Gracias. Gracias. de allí para arriba, y luego con el compajo de los que te digo que es de los que tienen hasta un cacho de línea allí por cuadrado mío, es el cacho de línea que te cuyo, y luego ya el compajo y la llena de ahí. El cacho de Lolo Lento, luego hay otra pareja cuadra sin el lado. Cuadra, una bastante abajo y otra sin el lado. Ya habrá cogido... Opañones. Eso es nuestro. Hay otro. Se habrá cogido el rique ya a la cereza. Y estos otros... Yo he comprado mentales. Tengo casado... Muchos, muchos. Es un otro. Sí, hay. No hay un país común en Santa Martina. Dos. Hay un pelo... Lo que tiene que comprar ahí, los que están transmitidos ahora... Los goleos que habían ido a cañ lately. Mira desde allí cuando llegan al camino... Mucho para allá. Pero las dos vienen. Una vez comentábamos eso. Tenemos conanemoso también que este patente отсim. La gente... El que tiene aparte ya de la siembra, aparte abajo, aparte abajo y un poquitín para ahí, ¿Ustedes son borracheras?